Estoy muy contento porque imagínense lo que significa entregar la presidencia a una mujer luego de 200 años, desde que solo gobernaron México hombres, desde la primera república federal, desde el primer presidente de México, Guadalupe Victoria, además la candidata más votada en la historia de México, la que obtiene más votos de todos los que hemos participado hemos ocupado el cargo de presidente, es algo histórico, una mujer inteligente tanto por su sensibilidad como por sus grados académicos es una mujer con convicciones que se formó en la lucha estudiantil, en la lucha por la democracia en México es una mujer con mucha experiencia en el arte de gobernar porque ya ha ocupado cargos, fue jefa de gobierno en la Ciudad de México una mujer honesta, que eso es importantísimo es realmente un hecho histórico, estamos viviendo un momento excepcional, extraordinario, glorioso yo me siento muy contento, estamos terminando nuestro mandato me voy a retirar pues con muchísima satisfacción voy a poder decir cuando le entregue la banda a Claudia misión cumplida y jubilarme ¡Gracias! 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 ¡Gracias!